Llegando estoy a mi tierra, contento para bailar, a mi cuya agüita linda, espero yo encontrar. Dijiste me olvidarías, que no te vuelva a insistir, que otro amor encontrarías, y que lo nuestro acabó, y que lo nuestro acabó. Llegando estoy a mi tierra, así se baila, en un cuya, y en el mundo. Así un cuya agüita, con sentimiento. ¡Ey! 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 ¡Urgada! 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 ¡Cómo cantamos! Olvídate de mí, como yo te olvidé, no pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, bien cusa, cual y cusa, lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Otro amor encontré, bien cusa, cual y cusa, lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Recuerda que un cuya agüita, que un día fui tu amor, y si recuerdos quedan, el de Cuyagua será el mejor. Recuerda que un cuya agüita, que un día fui tu amor, y si recuerdos quedan, el de Cuyagua será el mejor. Cuyagua, bien cusa, cual y cusa, sí, sí, sí. Ya no me harás sufrir más, Cuyagua, mi corazón es sólo para ti. Cuyagua, bien cusa, sí, 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 sí. No me pidas que te olvide, un cuya agüita de mi amor, llorando estoy por ti. ¡Más, que cuya agüita de mi amor, llorando estoy por ti! ¡Más, que cuya agüita de mi amor! ¡Más, que cuya agüita de mi amor! Olvídase de mi, como yo te olvidé, no pretendas volver a insistir otra vez. No pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, bien cusa, cual y cusa, lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Otro amor encontré, bien cusa, cual y cusa, lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Recuerda, y un cuya agüita, que un día fui tu amor, y si recuerdos quedan, el de Cuyagua será el mejor. Recuerda, y un cuya agüita, que un día fui tu amor, y si recuerdos quedan, el de Cuyagua será el mejor. ¡Más, que cuya agüita de mi amor! No pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, bien cusa, cual y cusa, lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Otro amor encontré, bien cusa, cual y cusa, lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Recuerda, y un cuya agüita, que un día fui tu amor, y si recuerdos quedan, el de Cuyagua será el mejor. Recuerda, y un cuya agüita, que un día fui tu amor, y si recuerdos quedan, el de Cuyagua será el mejor. Recuerda, y un cuya agüita, que un día fui tu amor, y si recuerdos quedan, el de Cuyagua será el mejor.